La pereza es una tendencia a la ociosidad o por lo menos a la desidia en la acción. El perezoso es el fiaca, el que le gusta meditar la panza rica en la catrera, el que se rasca, el que dice que si la pereza es madre de todos los vicios, a la madre hay que respetarla. El que reponerse a cantar seguramente entonaría una canción como esta. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.